EN LAS TARGETAS VAMOS DE LO MEJOR. EN LAS TARGETAS VAMOS DE LO MEJOR. LA VERDE ES ALGUIEN QUE HA RENOVADO LA ESPERANZA DE LA SELECCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS. YO SÉ LO QUE ESTÁN PENSANDO. NO ME REFIERO A BRUCE ARENA. TAMPOCO ME REFIERO A VINAGRE. TAMPOCO ME REFIERO A VINAGRE. TRAS EL RETIRO DE LANDON DOLOVAN YO HOY CONFÍO EN QUE UN JUGADOR DE 18 AÑOS GUIARÁ LA VICTORIA EN EL AZTECA. LA VERDE ES PARA USTED. CHRISTIAN POLICIC. BUENO. PARA VENZARLE LOS CACHETES A CHRISTIAN POLICIC. LA MARÍA ES PARA UN JUGADOR QUE LE CERÓ LA PUERTA A LA SELECCIÓN MEXICANA. LA MARÍA SE DIÓ CUENTA A TIEMPO. PERO ESCUCHEN LO QUE LES VOY A DECIR. ATENTAMENTE. OTRA VEZ VINAGRE. NO, NO ES PARA USTED. USTED NUNCA ESCUCHA. REPRESENTAR A TU PAÍS ES UN PRIVILEGIO Y AQUEL QUE SE NIEGUE NO DEBE SER LLAMADO NUNCA MÁS. ¿CÓMO? QUE TU ESPOSA SE QUERÍA DIVORCIAR POR UNAS FOTOS COMPROMETEDORAS. ¿QUÉN ES, CONDE? LA TARJETA ANARANJADA. ES PARA TI, JESÚS DUEÑAS. VA CAMINO A LO QUE LE PASÓ A JULIÁN GIL, ESTE MUCHACHO. LA ROJA ES PARA UN EQUIPO QUE CUANDO TIENES AL MEJOR FUTBOLISTA DEL MUNDO, ESOS 10 MÁS TIENEN QUE SER LLAMADO Y LA ROJA, LA ROJA LA SACO, NO LA SACO, LA TENGO ACÁ. SIEMPRE LA SACAS CUANDO SACA AL HAMBRE. SÍ, QUE LA SACES. A JULIÁN GIL EN LA CASA LE SACARON TARJETA ROJA. LA ROJA ES PARA UN EQUIPO QUE FRACASÓ ESTA TEMPORADA CUANDO TENÍA TODO PARA GANAR EL TRIPLETE. DE PLANO. CUANDO TIENES AL MEJOR FUTBOLISTA DEL MUNDO, ESOS 10 MÁS TIENEN QUE SER EL COMPLEMENTO DE TRIUNFO Y NO LO FUERON. DE ACUERDO. LAS INDISCIPLINAS DEL BRASILEÑO NEYMAR, LOS CONSTANTES ERRORES DEFENSIVOS, LA USENCIA DE UN ARQUERO DE CATEGORÍA Y UN TÉNICO QUE DICE ME VOY ANTES DE TIEMPO, LA